Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a recorrer lo que es la Colonia Morazán. Siempre en el Distrito 2 de Managua. Aquí a mi derecha pueden apreciar la construcción de la Iglesia Catedral Cristiana, que antes tenía forma de pirámide. Para aquellos que conocen este sector y conocieron esa iglesia y están fuera del país, déjenme decirles que ahora tendrá una nueva fachada. Seguimos recorriendo las calles de la Colonia Morazán, una colonia muy bonita, al igual que Linda Vista. Son casi parecidos ahí también. Iglesia Catedral Cristiana. Aquí al frente tenemos el barrio Rafael Ángel Ríos. Y seguimos con nuestro recorrido por la Colonia Francisco Morazán. Un lugar muy calmo, muy bonito. Aquí la gente, los vecinos parece que se llevan bien. Es difícil escuchar música a todo volumen o los niños jugando afuera. Vecinos calmos, tranquilos. Así es esta colonia, muy agradable. Esta colonia tiene un centro de salud, tiene una escuela que es Francisco Morazán. Aquí la mayor parte de mis primos, mis tíos, estudiamos ahí, en el colegio Francisco Morazán. Como les dije, es una colonia calma, tranquila. No hay gente bulliciosa, gente calma, tranquila. Venga, a ver, están podando un árbol. ¿Cómo va a pasar? ¡Suave, suave! ¿Qué dice, Walter? Seguimos por la famosa Colonia Morazán. Y aquí estamos llegando a la escuela primaria. Escuela Francisco Morazán. Para aquellos de la época de los 80, que se fueron del país y estudiaron aquí su primaria. Aquí les dejo estas imágenes para que recuerden cuando se cruzaban el muro. O uno se arrimaba aquí a la malla, a ver pasar a la gente. A ver si uno miraba a un familiar o vecino, para mandarle alguna razón a su mamá o su papá. Aquí están los muros de la escuela primaria Francisco Morazán. Vamos a ver el portón principal. Y el portón principal es el colegio Francisco Morazán. Ahora estamos viendo los muros del centro de salud que lleva el mismo nombre. Francisco Morazán. ¿Están vacunando contra el COVID? Sí. Si usted tiene algún padecimiento, aquí lo van a atender de maravilloso. Seguimos recorriendo. Aquí está la parte principal, el portón principal. Y lo que es el centro de salud. Bueno, son aproximadamente como las 9 y 20 de la mañana. El sol está aún fuerte. Está como a 30. Ahí está, miren. Francisco Morazán. Bueno, lo malo es que aquí en Nicaragua la gente todavía le tiene miedo a las cámaras. Bueno, he visto mucha gente de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Como que son más libres. Son más abiertos de la mente. En lo que es esto de grabar videos. Uno lo hace con el objetivo de informar. No con algún fin maligno. Pero la gente siempre está ahí con miedo. Como quien dice, no me filmé. Pero ahí vamos. Bueno, seguimos por nuestro recorrido. Como les he dicho anteriormente, es una zona calma, cero ruido, limpio. Miren, la gente mantiene limpio. Los vecinos de la colonia Morazán. Ahora nos vamos a dirigir a la iglesia católica. Se me escapa el nombre. Se me escapa el nombre. Creo que es Santa Gema. Entonces, como ustedes pueden ver, esta colonia tiene centro de salud. La iglesia católica tiene escuela y tiene su iglesia evangélica y su iglesia católica. Ahí podemos apreciar la iglesia católica Santa Gema, donde los habitantes de la colonia Morazán y sus alrededores asisten a la misa. O alguna actividad, muy bonita la estructura. Bueno, el hecho que no. Entonces, ahí tenemos la iglesia Santa Gema. Es la Santa Gema, ¿es verdad? Sí. Gracias. Y seguimos nuestro recorrido. Por la colonia Morazán. Un lugar muy bonito. Ya casi por finalizar el video. Espero este video. Les guste, denle like, compartanlo, suscríbanse al canal. No sean malabondas. Comenten ahí si les ha gustado. Para los que tienen más de 20 años de no venir por estos lados. Espero que el video les guste. Como les dije, es un canal. Es un canal con un propósito de informar. A veces metemos ahí un poco de humor. Porque me gusta hacer humor, pero sin ofender a nadie. Sin el afán de ofender a nadie. Bueno, aquí tenemos una renta car. Para esos que vienen del extranjero. Y quieren rentar un auto. Y también renta car. Ya casi saliendo de la colonia Morazán. Espero el video les haya gustado. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Ahí tenemos la gasolinera 1. Gracias. Gracias. Gracias.